El panorama luce complicado para Pumas en el inicio del torneo Guardianes 2020. A tres días de debutar ante Querétaro, su director técnico, Michel González, decidió dar un paso de costado aludiendo razones personales. El año que estuvo al frente, el español consiguió 10 triunfos, 10 derrotas y 8 empates. Así, de manera emergente será el argentino Andrés Lilini, director de Fuerzas Básicas, quien tome al plantel para el arranque, acompañado de Israel López, auxiliar del primer equipo. Esto suma una preocupación más a la institución que tendrá que buscar un reemplazo a marchas forzadas, con un entrenador que cumpla con la filosofía universitaria y se ajuste en lo económico, debido a los problemas financieros que ha presentado el equipo por la recesión económica. Según el presidente deportivo, Jesús Ramírez, se llegó a un acuerdo con los jugadores para no hacer recorte salarial y diferir los pagos, que tendrá al plantel tranquilo. Sin dinero para gastar, los refuerzos estuvieron limitados. Se suma el arquero Alfredo Talavera, quien redujo su sueldo para llegar a Pumas, y se da el regreso del uruguayo Juan Manuel Iturbe, Carlos Gutiérrez y Brian Figueroa. En cuanto a las bajas, se fueron jugadores experimentados. Pablo Barrera, Víctor Marcorrá, David Cabrera, Alfredo Saldívar y Martín Barragán. En la pretemporada, tuvieron los duelos de preparación de la Copa por México con Cruz Azul, América y Toluca, con una derrota y dos empates. Así, llegan a lo que será sin duda, uno de los torneos más complicados por las circunstancias adversas. ¿Cuál fue la base de Pumas, el once base de Pumas, el torneo pasado? El Pollo Saldívar en la portería, que ya no está, llega a Talavera. Mozo, Quintana, Vázquez y Mayorga. Pablo Barrera, que tampoco está. Iniestra, García, que había sido castigado. Saucedo, Carlos González y Álvarez. Uf, Rafa Puente, Pumas acabará fuera de los doce primeros. Ustedes ya están incluyendo los de repechaje. ¿Acabará fuera? La realidad es que el problema lo tienen, y en serio. El que un técnico dé el paso a un costado, que sabemos que, por supuesto, que no fue por el tema personal o familiar, que decía, personal sí, pero ha haber sido alguna diferencia interna con las posturas de la directiva. Yo creo que no se dio la comunión que pensaba Michel. no le veo posibilidades a Pumas o planteo como para competir, en serio, para aspirar. Si hablamos de una calificación, no podemos hablar dentro de lo que es el terreno de los doce, ¿no? Que califica. Yo creo que tendríamos que apegarnos a los ocho. Naturalmente lo dejaría yo fuera. ¡Uf! Héctor Huerta, ¿qué le exigirías tú a Ligini, el director de fuerzas básicas que asume al primer equipo? ¿Se le puede exigir algo a este? Digo, yo solo se le exige a los equipos grandes y Pumas, pues, 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 de los mal llamados grandes, pues sería el menos indicado para presumirse. ¿Qué le exigirías tú al director técnico de los Pumas, Héctor? Bueno, yo creo que el equipo estaba armado ya desde el momento en que, dos días antes de arrancar la liga, el técnico renuncia. Y debió haber habido algún motivo interno, porque yo esta cuestión de la familia no lo acepto del todo, porque, pues, la familia ha estado allá siempre, ha tenido problemas seguramente siempre, a lo mejor el temor de lo que está pasando en México lo haya perturbado de alguna manera, porque en España lo vivieron muy feo también, pero reanudaron la liga cuando la curva de la pandemia ya iba en caída. Aquí reanudamos en lo mero alto de la pandemia, así reanuda el fútbol mexicano, somos simpáticos para eso. En cambio, yo no creo esa parte, pues, de que sea por cuestiones familiares. Yo creo que hubo asuntos internos que no se han aclarado y algún día se hablarán, pero yo creo que este Andrés Lilini, que estaba encargado de fuerzas básicas, está obligado a calificar. Yo creo que entre los 12 primeros sí pasa, ¿cómo no va a pasar? Te voy a descartar a seis, para que veas que sí pasa Pumas. Ahí te van los seis. Estos no pasan, ¿eh? Yo creo que por ningún motivo pasan. Mazatlán, Necaxa, Atlas, Querétaro, Toluca y Puebla. Ellos están peor que los 11 que puede armar Pumas en el campo para competir. Lo que no tiene Pumas es soluciones en la banca. Está muy corto. Ok. Pero yo creo que los 11 que juegan puedes armar un equipo muy competitivo. Profesor Mario Carrillo, si Pumas le rogara, ¿usted volvería a tomar los Pumas? O dices, no, los veo tan mal que mejor ahí se ven. No, fíjate que este equipo, este equipo como lo veo, como lo dejó y lo trabajó Mitchell, tiene para competir. Tiene para competir. Tiene jugadores no de tanto peso. Tiene más jugadores para combatir. Pero a las 12 del día en CEU, necesitas de lo mismo, velocidad, aproximación, goles, profundidad, pelea. Este equipo está para pelear. Sin duda. Estos Pumas. Híjole. Yo creo que Pumas es la mayor mentira en la historia del fútbol mexicano. Le gana a la Chivas. Grande. Tuvieron que inventar que fuera grande para competirle a América. En fin. Inventos de la televisión. Allá por el Ajusco.